Gracias por estar aquí No sabes cuánto te esperé Mi bendición más grande fue cuando te vi Por primera vez Ay, supe que nadie podrá alejarme de ti Es que no hay nadie como tú Me enamoras al mirarme Tú eres mi luz Ese es el detalle En los buenos momentos, en los malos momentos Ahí estaré pa' ti Qué linda es la vida Y cuando tú llegaste me lo demostraste Con esa sonrisita Señorita bonita Creo que tú y yo tendremos un contrato Pa' toda la vida Qué rico verte a diario y que pienses en mí como yo pienso en ti Y no lo dudes un segundo amor que siempre estaré para ti Cada vez te pones más bonita y entiendo que el tiempo vuela Pero siempre serás la dueña de mi corazón Es que no hay nadie como tú Me enamoras al mirarme Tú eres mi luz Ese es el detalle En los buenos momentos, en los malos momentos Ahí estaré pa' ti ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!